Ahora sí, en puntos de vista, muy buenas tardes, ¿cómo están? Ojalá ya estén en casa, tranquilos, refrigerados, para disfrutar del programa que le planteamos, un tema muy interesante que vemos hoy. Así es, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo la jornada política hoy? Bien, tenemos muchas novedades, casos nuevamente de Nepobeidis que saltan, si bien es cierto, son aquellos que quedaron como legado, podemos decir, de gestiones y diputados anteriores, casos también de planillerismo que fueron saltando, rememorándose en algunas personas que hoy ostentan cargos públicos. Así que bastante interesante el panorama y nosotros hoy hablaremos de algo que también es de mucha actualidad y que tiene que ver con la seguridad de las instituciones desde el punto de vista informático. Exactamente, en instituciones públicas, por eso queremos ya iniciar esta conversación con nuestros invitados de esta tarde-noche. Le agradecemos la presencia a Leo Gómez, él es abogado, docente, especialista en derechos digitales. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Muy amable. También nos acompaña Jorge Elevera, él es director de ciberseguridad del MITIC. ¿Cómo le va, director? Gracias. Hola, Fernando. Hola, Diego. Muchas gracias por la invitación también. Muchas gracias. ¿Nos pueden decir así de alguna manera? Porque creo que muchos entendemos, a lo mejor nos cuesta definir qué es el hackeo cuando decimos si es el famoso ciberataque, hablamos de lo mismo. Para poner un poco en contexto la charla para los que no están habituados con el tema. Bueno, es una palabra muy genérica, ¿verdad? Para el común de la gente, el hackeo es el compromiso de algún sistema o datos personales, ¿verdad? Ya sea por supuesto robo de la información o si no, un compromiso del sistema. No se puede acceder al sistema, falla del sistema. No está disponible el sistema en particular. Eso es un hackeo, un ataque a tu sistema. Puede ser a tu teléfono, a tu PC, a tu red. A cualquier infraestructura digital hoy por distintos métodos. Sea que implica un secuestro de información, una indisponibilidad de servicios, una filtración dentro de esa infraestructura. Pero normalmente se habla de hackeo en términos genéricos. Pero también hay, como el término es muy impreciso, a veces se trata de particularizar en función al actor, ¿no? Si esto vino de parte de un actor malicioso, bueno, se habla de que es un cibercrimen. Pero porque el hackeo incluso a veces se puede hacer como un mecanismo de protección también, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues puedes convocar a hackers, a informáticos para proteger tu infraestructura y que hagan pruebas de seguridad. Si es vulnerable a tu sistema. Exactamente. ¿Y puede hacer eso? Y esa es la pregunta que hay que hacerle al MITIC. Sí, hay que hacer eso. Eso se llama pruebas de penetración, era el idioma en español. Nosotros como servicio en MITIC lo que proveemos son pruebas de vulnerabilidad. Es uno de los servicios que tenemos que es muy solicitado. ¿Para quién? Para todas las instituciones públicas. Todos los nuevos desarrollos que hace MITIC o cualquier otro ente público, antes de pasar a producción, pasa por unas pruebas de vulnerabilidad. En el caso, por ejemplo, el más reciente, ¿verdad? El del MEC. Eso es gente que entra al sistema del MEC, bloquea a los funcionarios para que no pueden usar, ¿verdad? Y se apropian del sistema. Eso es... No, en realidad eso es otra cosa. Vulnerabilidad es buscar una falla en un sistema. No, no, yo digo el caso del MEC. El caso del MEC en realidad fue un ransomware, ¿verdad? En realidad lo que pasó es alguien entró al sistema y encriptó, es decir, de alguna forma indispodibilizó todos los servidores, ¿verdad? Y no se pudo usar ningún servicio. ¿Verdad? Por suerte el ministerio tenía su backup, pudo recuperar, básicamente, sin pagar. Sin pagar. Exacto. No se recomienda lo pagar nunca, ¿verdad? Pero las empresas han pagado para... Han pasado, hubo casos, pero obviamente es cuando no tenés tu backup, ¿verdad? Acá creo que lo más grave del MEC es hablar de ciberseguridad, pero es un enfoque de personas. ¿Quiénes son las personas afectadas? El ministerio más grande del país en gestión de personas de distintos niveles educativos, de distintos niveles adquisitivos, personas que viven en el interior. Bueno, la información de quien hoy se ve afectada, ¿no? Porque no se está hablando... Primero, la comunicación hasta el momento ha sido muy endeble, un poco clara, incluso en algunos momentos contradictorias también, ¿no? Se minimizó bastante y no se puede afirmar nada a esta altura. No se puede afirmar que no hay vulneración porque todavía ni siquiera hay una auditoría detrás. Entonces, todavía no se conoce cuál va a ser el impacto de este ataque. Y más aún esto, ¿no? Es decir, ok, se reconcilió una copia de respaldo. No, pero no, hubo una contingencia. ¿Qué significa una contingencia? O puede sufrir un ataque y tener un mecanismo de contingencia para que el sistema no se interrumpa. Estamos hablando que las primeras interrupciones, según algunas informaciones, empezaron ya el domingo. El sistema recién empieza a tener fallas en sistemas más específicos el lunes. ¿Y estamos hoy? ¿Qué día estamos hoy? Estamos miércoles. Entonces, evidentemente, las políticas de contingencia de ciberseguridad del Estado no están funcionando como corresponden. Y efectivamente, hacer un respaldo de backup y no pagar, que es también lo correcto, pero el hecho de que esa sea la única respuesta, no puede descartarse que próximamente tengamos filtraciones de datos de los que fueron secuestrados. Porque los ransomware funcionan así. Te secuestran información, no pagas, publicamos todo lo que te robamos. Es decir, claro, yo tengo backup, yo tengo mi copia, vamos a decir, en mi casa, como Ministerio de Educación, pero los ciberdelincuentes siguen teniendo la otra copia. Bueno, eso no está demostrado. En realidad, en este caso, si me preguntabas a mí, esto es muy parecido a un caso que se dio anteriormente en una telefónica, donde entraron, básicamente ya encriptaron las máquinas. Conceptualmente, las máquinas es como decirte, encriptaron el sistema operativo, el Windows, pero no tienen acceso a la máquina en sí. Es como encriptar el disco. Obviamente, la máquina ya no funciona, porque lo que hacen es encriptar y apagar, para que al levantar no se pueda, obviamente, levantar. Pero no entran a la máquina en sí, porque no tienen acceso a la máquina. Tienen acceso a lo que se llama sistema base, donde corren las máquinas, son máquinas virtuales en este caso, y no quedan disponibles más. Obviamente hay un perjuicio, pero hoy en día el sistema, por lo menos en el caso del MEC, está al 90% restituido de sus servicios. Para mí, obviamente, fue una carrera maratónica. Yo pensaba que iba a durar más la disponibilidad, y hoy en día están bastante... ¿Y eso que arregla el MITI, arregla o arregla el MEC? No, en realidad, hoy en día arregló el MEC. Nosotros lo que hicimos es apoyarle con personas, con los procesos, con los soportes de otros proveedores, como para poder acelerar el proceso y guardar todas las evidencias, como para hacer la denuncia, hacer todo el proceso formal que implica este tipo de eventos. La pregunta es por qué llegamos a esta situación también, ¿verdad? Porque no, no, es un caso menor. No, 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 es un caso menor, pero como siempre digo, o sea, todos vamos a ser un unidad algún día. Lo único que no sabemos es la fecha, esa es la regla en ciber. Como sabemos, tanto privados como públicos han sido víctimas, seguiremos siendo víctimas, lastimosamente, ¿verdad? Lo único que podemos hacer es minimizar los riesgos, obviamente, teniendo backup y teniendo más... ¡Qué fuerte esa frase! Todos vamos a ser vulnerados un día. Sí, sí, sí. O sea, todos podemos ser vulnerados, el tema es que no interese a alguien. Ahora bien, pero esa no puede ser la única respuesta del Estado. Eso también tenemos que poner en cuenta. Porque el Estado tiene que tener una política firme de ciberseguridad. ¿Dónde están? Tenemos un servidor con redundancia, tenemos planes de contingencia, tenemos copias de backup... ¿Qué con redundancia, perdón? Que en caso de que haya sobredemanda de servicios o digamos infraestructura para dar una respuesta. En el caso de que cae un servidor, hay otro que responde a ese mismo servicio. Esa es la redundancia. ¿A nivel legal estamos bien, digamos, faltan normas en Paraguay para tener mayor seguridad en este aspecto? Bueno, hace años se vienen discutiendo las estrategias de ciberseguridad, se viene trabajando sobre esto. El MITIC tuvo una transformación muy importante de lo que fue Senatica-MITIC. Pero ciertamente tenemos normas que nos faltan, como la Ley de Protección de Datos Personales. Tenemos normativas específicas, quizás, que apunten también a reconocer la brecha que hay en la función pública para tener expertos de ciberseguridad. O sea, tenemos personas muy bien formadas que no están en el Estado. Bueno, pero esa es una realidad de todo el mundo, no solamente de Paraguay. El Estado no puede pagar lo que paga el privado. Esa es una realidad. Entonces, nos cuesta mucho nosotros contratar gente, ¿verdad? Entonces, es una realidad que tenemos... No siempre se sabe en todos los casos, ¿verdad? O sea, todos los casos son públicos. No, pero hay una obligación de los ministerios de reportar... El sector público. Claro que sí. El sector público, AMITIC, debe reportar todo, tampoco nos pasa, ¿verdad? ¿Tampoco les reportan todo? O sea, seguro que no, porque por muchos motivos, obviamente, un tema de no querer divulgar la vulnerabilidad, ¿verdad? Un tema de compartir los datos, ¿verdad? O sea, son los casos menores, los casos que se hacen muy públicos. O sea, con lo del Estado, yo pienso que el recaudatorio va a ser mínimo ahora, porque el Estado no va a pagar. Claro. ¿Por qué se busca vulnerar una página de un Estado, si uno piensa en los motivos que...? Hay motivos geopolíticos, obviamente, ¿verdad? O sea, interesados de afuera. Y no solamente de acá, sino fuera del país. Nosotros como país tenemos una posición geopolítica y también somos víctimas por eso, ¿verdad? Claro. En verdad pueden haber intereses económicos también. Hay actores estatales que pueden ser efectivamente vulnerados políticamente. Actores personales que por vulnerar cuentas, por ejemplo, de un banco nacional, te vulnera patrimonio. Para entender que va el tema de la ignorancia. Pero en lo político claramente hay actores maliciosos que funcionan incluso con respaldos estatales. Bueno, en este caso, si nosotros, con Fernanda, somos los hackers y nos hacemos cargo de las computadoras que tienen ustedes en el MEC, nosotros tenemos acceso a toda la información... Dependiendo de la configuración de la computadora. Y es ahí donde yo quizás, yo pongo un poco en duda este posicionamiento tibio que hay con relación a lo del MEC hasta el momento. Porque la vulneración hay como una aproximación primaria recién, es decir, se vulneró y se interrumpió el servicio. Pero bueno, si hubo un sistema de ransomware, hubo un mecanismo para poder encriptar datos y también lo que, en todo caso, y el acceso, y se evidenció que hubo acceso a sistemas. Entonces todavía no hay como claridad sobre hasta dónde pudo haber efectivamente acceso a datos o no acceso a datos. Si bloquearon nomás o si usaron la información... Claro, hoy en día lo que nosotros tenemos evidencia es que se encriptaron y se apagaron los servidores. Eso es lo que se hizo. Claro, pero antes de encriptar... Claro, obviamente pudo haber... Hoy en día no tenemos evidencia de que eso haya pasado, ni tampoco fuentes externas que nos hayan dicho, sí, mira, la base de datos del MEC está publicada en la dark web en algún lado. Eso podría llegar a pasar, ¿verdad? ¿Se controla? Nosotros tenemos controles de fuentes externas que monitorean la web y que básicamente nos dicen si es que hay datos nuestros en alguna parte, ¿verdad? Lo complicado de esto es que, bueno, una vez que ya llegamos hasta este punto, el estado de vulneración potencial existe. O sea, como pasó con la base de datos de la Policía Nacional. O sea, en agosto nosotros tuvimos toda la base de datos. Y en esa base de datos había armas, había vehículos, había sanciones, había datos de toda tu familia, ¿no? O sea, todo tu árbol de todo, porque es toda la base de datos de identificación y relacional, todo lo que tiene que ver con rostros, datos biométricos, había registros de Interpol. O sea, ¿y qué pasa? Todo genial. Hasta el momento no tuvimos una respuesta muy clara de lo que pasó ahí. Pero una vez que esto está publicado, ¿a merced de quién estamos? ¿A merced de quién queda la información? Entonces, uno tiene que tener la responsabilidad y es ahí donde se sigue fallando del sector público, tanto en política de ciberseguridad, pero en claridad comunicacional. Es decir, acá hay un impacto y le pedimos, por favor, a maestros, supervisores, docentes, que mientras existe esta vulneración, se cambien las contraseñas, se establezca un factor de doble autenticación, se establezcan mecanismos de contingencia, porque tiene que haber una, primero, una comunicación clara de decir, necesitamos... Eso no dice el MEC. Bueno, en realidad, todos los sistemas que fueron accedidos son sistemas netamente de servidores. En este caso, como voy a hablar de los profesores, no son sistemas que ellos tienen acceso. Sí se posicionan a cambiar los usuarios, los passwords de lo que son administración, del ambiente de servidores. Obviamente son... No las PC, el MEC tiene más de 2.000 PCs en su red, ¿verdad? Esas no fueron vulneradas. El objetivo principal fueron los servidores, ¿verdad? Y eso sí se cambió. ¿Se puede presumir para qué se quiso hacer esto? Es difícil todavía presumir. Tenemos, obviamente, el nombre, manejamos el nombre del supuesto grupo. Vamos a decir que se hace... Se llama Dark Tuny, se hace llamar Dark Tuny, pero en realidad no hay otra fuente que nos diga quiénes son ni para qué hacen. ¿Podrían ser locales? No creo. No creo. No creo. Muchas veces son de afuera. Los sistemas en general son atacados permanentemente, ¿verdad? Sí. Constantemente. ¿Eso se sabe? Claro. Hay registros internacionales, por ejemplo, hay grupos vinculados, supuestamente actores estatales, hay grupos que se dedican meramente, son carteles criminales que, como uno habla de carteles del narcotráfico, bueno, mueven un dineral impresionante y tienen como prácticas ya de infraestructura descentralizada a nivel mundial y se dedican literalmente a secuestrar información, chantajear o ser grupos por alquiler, ¿no? Son negocios. Si quiero atacar a alguien y los ataco, eso existe, ¿no? Y el pedido de dinero se hace a través de bitcoins en su gran mayoría. Exactamente, justamente para evitar trazabilidad, ¿verdad? Pero en este caso, obviamente, por ser el Estado, nunca vamos a pagar, ¿no? No se hizo el paso, ¿no? Pero hay, mira, hay varias plataformas de reportes de incidentes, ¿no? Por poner en la web, hoy pude encontrar uno, digamos, hackers, entre comillas, ofreciendo la base de datos de IPS. Yo quiero ver dónde está la comunicación de IPS sobre, en verdad, esa respuesta. Bases de datos sobre lo que eran las bases de datos de COVID. Está la base de datos de la policía que apareció también, digamos, publicada. Está la base de datos de... Hay un montón. O sea, si uno entra a las vulneraciones que no tienen que ver con el Estado, pero sí con funcionarios del Estado, uno encuentra un montón de cuentas de correo y contraseñas de directores, docentes, empleados públicos. Entonces, cuando pensamos ciberseguridad, tenemos que poner primero la conversación sobre cómo estamos protegiendo a ese ciudadano, a ese empleado público, de que sea consciente del impacto de lo que está pasando ahí. Porque a pesar de que haya abierto en una... en su computadora personal o en su celular la página web de la intranet del ministerio, está vulnerando con accesos privilegiados, si se quiere, a estos actores maliciosos que después puedan entrar y afectar. Pero por eso la política tiene que ser integral y esa es la gran deuda que seguimos teniendo acá. Tanto en infraestructura, tanto en capacitación y alfabetización, y en una estrategia que no sea una reunión de escritorio, que no sea un diálogo meramente suelto, sino en verdad una política efectiva, porque si no, la tecnología siempre termina siendo la excusa para los grandes negociados también. Podríamos decir que hay una orfandad digital en el sentido de esto. Hablar con la gente, decir, hagan esto, no se hace. No, no, nosotros hacemos campañas en las redes sociales, todos los días publicamos flyers para los ciudadanos. Nosotros, además de ser un ser para las entes públicas, somos un ser ciudadano. Nosotros publicamos todos los consejos de cambio de clave, evitar los phishing. Eso hacemos constantemente en todas las redes sociales. Lo tenemos que asumir que es sumamente limitado. O sea, creo que es... No, obviamente no hacemos... La realidad es que con flyers no vamos a poder llegar a estos funcionarios que en verdad tienen que así en la página web del MITIC o la página de Facebook del MITIC. O sea, tienen que ser políticas públicas. Y ya tener un sistema propio, cada institución, o está bien que dependen de un ministerio. Es que lo tienen. No, nosotros, o sea, nosotros como ser en sí, nosotros capacitamos a los colegios, capacitamos a las universidades. En el mes de internet hemos capacitado a los mismos funcionarios del MITIC. O sea, es algo que se hace a nivel nacional. ¿Y lo particular que se le dice al ciudadano común? Andate a la Fiscalía de Delitos Económicos, le dicen. Cuando es delito, sí, pero en los otros casos es... Pero como Consejo de Seguridad, como... Es en las redes sociales, es en las redes sociales. Porque uno no va a ser hasta un general en... La gente dice, ¿qué le interesa a mí, mi cuenta a nadie? Pero sí, puede ser peligroso. Eso no. Ahí dirá el MITIC, ¿qué acciones hay más que acciones quizás aisladas o mecanismos? No, las redes sociales son los más populares. Estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn. Pero es distante, sigue siendo una... Es una cuestión hoy que atraviesa el acceso a derechos básicos. Eso es lo que tenemos que entender. O sea, hoy sin una cuenta de correo no estás accediendo a la identidad electrónica. Hoy sin entender cómo gestionar una contraseña de seguridad, estás sumamente expuesto a que en dos horas un hacker como mínimo, digamos, o como máximo capaz ya te pueda vulnerar. Estamos hablando de riesgos muy sustantivos y políticas públicas demasiado blancas. Hemos muchos golpes a las cuentas bancarias de muchos ciudadanos, por ejemplo. Exacto. Eso es lo que hicimos muchas campañas. Eso pasa por desconocimiento nuestros ciudadanos. Claro, exactamente. Por responsabilidad de las empresas también. Pero ahí nosotros hacemos campañas en conjunto con los bancos. O sea, ellos mismos nos preparan los materiales y publicamos nosotros y ellos en sus redes no es una campaña aislada la que hacemos, sino a través de todos los medios y las entidades también, ¿verdad? Tanto BNF o cualquier otro banco que se contacta con nosotros. Hacemos esa campaña cuando vemos campañas particulares, para hacer todos los bancos. Director, este tipo de ataques, similar a lo que sufrió el MEC, ¿a raíz de qué puede ser? ¿Directamente de una intención de parte de este grupo de ciberdelincuentes o le pudimos haber abierto la ventana a algún funcionario, pudo haber entrado a alguna página? Creo que sea un funcionario, hay muchas modalidades, una vez como se dice, como servicio. Puede ser una persona, una entidad que pague por ese servicio, de que alguien le hackee al MEC, o puede darse un tema geopolítico. Claro, no necesariamente porque un funcionario malutilizó o entró a alguna página en la que no debía. Bueno, la puerta de entrada pudo haber sido esa. Obviamente, estamos todavía investigando las puertas de entrada, ¿verdad? Pero, obviamente, hay protecciones que se pueden mejorar en cuanto a eso, en tanto a todos los funcionarios y las máquinas de los funcionarios, ¿verdad? Pero sí, hay una posibilidad que esa sea una puerta de acceso. Tenemos unos números, unos datos para compartir también con la audiencia, con ustedes, por supuesto, que tienen que ver justamente con las entidades públicas que han quedado en el 2022. Son datos de ese año en particular, queremos ir viendo y de por ahí, si hay algún error que nos corrijan también aquí los expertos, lo que ocurrió en el acceso a una plataforma de administración, por ejemplo, de juicios, ese año. Vamos a la siguiente, en donde se reportan también incidentes desde el 2022, en este caso según CERT-EI. Reportes recibidos, 3.668. Un total de más de 2.000 incidentes y más de 6.290 investigaciones realizadas. Sí, exacto. Lo que pasa es que por cada incidente uno puede abrir muchas investigaciones. O sea, un incidente sí puede tener muchas ramas de investigación, por decirte el sitio web, el mail relacionado al incidente, por eso se participa. ¿Usted hace las acciones judiciales? ¿Perdón? ¿Usted hace las acciones judiciales eventuales? Cuando son casos judiciales de delitos, nosotros derivamos a Fiscalía o al Comisario Alarcomun. Ah, de los cibercrimines. Exacto. Tenemos más plaquitas también para ir compartiendo. La última nada más, 105 incidentes del área del gobierno, 702 incidentes en los privados, más de 1.266 reportados en personas extranjeras, 22 ciudadanos y 4 educativos. ¿Qué tipo de ataques son los que por ahí se repiten, director? Bueno, lo más común del área pública es el tema del ruido de las cuentas de las redes sociales. Ese es un tema, no digo semanal o diario, básicamente. Hay una historia ahí detrás de eso. Algún community manager lo creó hace varios años con su cuenta personal, por ejemplo. Y esa cuenta personal fue pasando de diferentes comunidades. Hay como 3 o 4 personas que tienen acceso a esa cuenta. Y alguno de ellos fue vulnerado. Entonces ahí se pierde acceso a esa página normalmente de Facebook. En los materiales de los casos. A nivel privado muchas veces es por error del usuario, ¿verdad? Sí. O sea, el error del usuario porque le robaron la credencial, lo que pasa. Obviamente el error es también de que no tiene el doble factor de autenticación que nosotros decimos. En cuanto a eso, el CER tiene una regulación. Ahí en realidad se tuvo que haber usado la cuenta del ministerio en lugar de usar la cuenta particular. Todas esas buenas prácticas nosotros las vamos promoviendo. Las vamos visitando cuando vamos a los ministerios, visitando y cambiando las cuentas que podemos. Pero obviamente la cantidad es inmensa y se siguen creando cuentas todos los días, vamos a decir, sin mucho control en esa parte. Porque obviamente cada uno quiere comunicar lo que hace en una escuela, lo que hace en un hospital. Pero acá me parece algo que tenemos que ser muy claro. Nosotros no podemos delegarle la responsabilidad al funcionario público que está cumpliendo un rol muy específico. Ponele que es una persona de atención al cliente. Ese sistema no existía. Se implementó hace un año, vamos a poner un ejemplo. Y se vulneró ese sistema por una cuestión de manejo. Si el Estado no brinda una orientación, si el Estado no brinda una política interna, sea el ministerio que sea, no responsabilizo al MITIC por esto, ¿verdad? Exactamente. Pero si no hay una apuesta real y también una apuesta soberana, porque muchas de estas vulneraciones a veces vienen con peleas entre empresas. Hubo una empresa que proveyó el servicio, se perdió la cadena de custodia, había un empleado que consiguió el acceso. Y quién sabe en qué momento se consiguió afectar un sistema. Estas cosas también pasaron y afectaron en algún momento al sector público. Entonces, también tenemos que tener cuidado a que empresas privadas metemos en el Estado. O sea, ¿y cómo se están dando acuerdos con empresas privadas cuando el Estado no puede delegar su función de soberanía en datos que son críticos? O sea, el sistema educativo es un sector fundamental a proteger. De datos de niños, de datos que podrían exponer, digamos, la integridad de las personas, la policía nacional ni qué decir. Entonces, tenemos que ver que hay cosas que podemos tener un relacionamiento con empresas privadas, pero hay cosas en las que no. Y si vamos a tener una visión de Estado, bueno, de esa conversación tenemos que poner sobre la mesa cuáles son las licitaciones que hay, cuáles son los estándares de seguridad que está pasando, qué pasó con el desarrollo del data center que estaba en curso. Y bueno, ¿y cómo se plantea que también no sea el único lugar donde tengamos un respaldo frente a la amenaza de que pueda vulnerarse un data center estatal? Porque al fin y al cabo, nosotros estamos hablando de que pasaron cuatro días. Dos días sin tener un sistema es un impacto en el acceso a servicios. Y eso tenemos que pensar. No es que es algo menor que hayan dos días de interrupción en un servicio. ¿Cuándo? En el desarrollo de tecnología se puede prever que el servicio esté, por lo menos, con la mayor constancia posible y con el menor impacto en derechos también. Muchísimas gracias. Vamos por estar con nosotros hablando en esta tarde y noche. Gracias, director. Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa. 19 en 35 minutos. Seguimos hablando nosotros de seguridad, podríamos decir, durante minutos generales y ataques también. Exactamente. De ciberseguridad y de cibervulnerabilidad. En este caso hablábamos del caso del MEC, de otras instituciones que se ven en este caso afectadas y ahora también de personas, personas públicas, conocidas, exautoridades también. Así mismo vamos a plantear en concreto ya un caso para escuchar un poquitito de las alternativas también. Sí, la ex ministra Cecilia Pérez, que nos acompaña ya aquí, denunciaba hace unos días, doctora, usted, la vulneración o el intento de hackeo. ¿No le llegan a hackear el teléfono celular? ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Realmente creemos que no se concretó. Hasta ahora toda la verificación técnica que se hizo dice que no se concretó, que, bueno, yo apagué inmediatamente mi teléfono, no introduje, o sea, no le di el bloqueo a un código que me apareció en la aplicación de WhatsApp. ¿Cómo fue el inicio del tránsito? Yo recibí una llamada con un número de Estados Unidos, supuestamente, ¿verdad? Pero una llamada normal, o sea, no por aplicación. Ah, ok. Llamada normal de teléfono. Línea a línea, digamos. Línea a línea. Y como yo había estado en Washington, pensé que era algún amigo de la OEA, entonces atendí porque no miré si el más uno es la característica del país, pero lo que viene entre paréntesis es lo que te da la zona, ¿verdad? Claro, pueden ser muchas. ¿Qué puede ser que difiere? Bueno, en este caso era 7, 5, 8 y después cuando me detuve a revisar decía que era de una ciudad de Michiam, pero en ese momento yo atendí y nadie me habló, o sea, no habló nadie, unos 7 segundos corté, corté y al abrir la aplicación de WhatsApp ya me apareció que tenía que introducir el código en mi teléfono, en mi nuevo teléfono. Mi nuevo teléfono. Entonces yo me asusté y apagué el celular. Ahora me dijeron en la telefonía que eso no tenía que hacer, que no tenía que apagar, que tenía que dejar prendido porque cuando uno apaga ellos pueden igual seguir con el proceso. Claro. ¿Y cuál es la forma de ataque, digamos, la que sufriste vos, doctora? Bueno, ellos dicen que es común, pero tampoco van a poder determinar si no es un mecanismo de otro, o sea, que hay algo detrás. Claro. Dicen que es una forma de estafa que lo que hacen es transferir tu WhatsApp a otro que obtiene el control, pero con eso le baja toda la información de tu WhatsApp. Entonces ahí es donde, en mi caso en particular, yo soy abogada, soy penalista, obviamente la información del abogado o cliente siempre es privilegiada, no importa el área en la cual uno se desempeñe, pero en mi caso, ustedes saben que yo tengo casos delicados, políticos y también tengo casos vinculados a personas que lucharon contra el primer organizado, como es el caso de la viuda de Marcelo Pecci o el caso de la propia exministra de Senat Zulli Rolón. ¿Usted le representa también? Yo le represento a ella en este último episodio que le retiraron justamente la custodia en esa misma semana. ¿Ustedes tienen un tipo de protección como exfuncionarios? Como exfuncionarios yo no, yo tengo protección, pero por las amenazas específicas que tuve. Hay que aclarar que la situación de Zulli es diferente porque ellos, la ley les protege. Claro, la Senat. Durán hasta dos años, que inclusive muchas personas me crearon, pero es poco. Y claro, pero es lo que la ley dice, o sea, mínimamente debería ser dos años, pero la ley dice que no puede sobrepasar los dos años. En mi caso, yo como había señalado, yo me fui ya por motivos de seguridad y al volver sí tengo que decir a mí, yo gestioné la recuperación. ¿También está en la mente narco, su doctora? Yo tengo... ¿O no querés contar eso, perdón? Yo tengo... No porque se sabe, ¿verdad? Yo... La mayoría son consecuencias de medidas tomadas en el tiempo que fui ministra. En la cárcel. Las intervenciones que hice dentro del sistema penitenciario y las consecuencias, porque generalmente pasaban algunas cosas, pero de esas cosas que pasaban nadie se hacía eco como para tomar una medida. Como todo es corrupto y todo está mal, entonces estaba como que naturalizado. Yo traté de generar elementos de prueba, yo destituí muchas personas o durante mi gestión se destituyeron a muchas personas, se descontrataron a funcionarios y se abrieron procesos penales que, hay que decir, verá, costaron inclusive vidas, como en el caso del director de la cárcel de Tacumbú, el exdirector, o el caso del exdirector general de establecimiento penitenciario, que era una persona con la que yo trabajaba muy de cerca, que fue asesinado yendo a tomar su guardia en el penal de Concepción. Entonces, eso sumado a otras circunstancias, por supuesto que eso generó consecuencias y consecuencias que persisten del cargo. ¿Y ese después está vinculado a esto de alguna manera? ¿Categóricamente sí? O puede ser también que haya grupos a los que les interese saber qué tipo de comunicación tengo yo con mis clientes, con mis clientes, por ejemplo, en el caso de la exministra Zully Rolón, ella estuvo al frente de operativos muy importantes y le obligaron a humillarse para que volvamos a pedir la reposición de su custodio. ¿Cómo no se va eso? Fue una humillación, eso para mí es claramente violencia política, y lo mío para mí es un amedrentamiento, no hay demasiadas coincidencias. ¿Y puede tener relación con el caso Zully Rolón, la vulneración o el intento de dar su teléfono? Categóricamente. ¿Y qué es? ¿Tengo una denuncia, doctora? Yo denuncié en la Fiscalía de Delitos Informáticos, me tomaron la denuncia, hubo una ampliación y hicieron una operación técnica para verificar el número. Pero aparece, o sea, va a ser más fácil la investigación porque fue una llamada normal, no por una aplicación. Igual ellos van a pedir informes, pero aparece como spam, supuestamente, el número al hacer la verificación si está registrado en algún lado, está registrado como un número de spam. Pero también me dijeron que no hay una forma de saber específicamente, puntualmente, quiénes podrían estar detrás. Entonces, existe también la posibilidad de hacer figurar como que es una estafa, porque quienes administran este tipo de circunstancias conocen mucho de vulneración a la ciberseguridad. ¿Y se puede saber o conocer si realmente robaron datos o hubo algún acceso a información? A mí me dieron unos algoritmos para probar y que me aparecieron como que estaban todas las funciones, estaban desactivadas. Y tengo que ser sincera, uno se vuelve paranoico. Por ejemplo, el otro día yo le envié, al día siguiente, ya cuando me dijeron, está todo bien y puedes usar tu teléfono, le envío un audio a una persona y me dice, no puedo más acceder al audio porque se borró. Yo no recuerdo si le envié o no, si activé o no el que es para escuchar una sola vez. Y me volví paranoica y metí de vuelta el algoritmo para saber si al final no se habría concretado y borraron mi audio antes de que la persona escuche. Todo eso te pasa por la cabeza y empiezas a revisar, o sea, haces eso todo el tiempo, te genera una inseguridad. Porque no tiene solamente que ver, en mi caso, no tiene que ver con que te sentís desnuda en lo privado, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos la costumbre de usar un teléfono para trabajar y otro teléfono para los vecinos. O sea, no puedes andar tampoco así por ahí, ¿verdad? Ya somos los esclavos, uno va a ser esclavo de dos. Sí. Sobre todo cuando tienes familia, ¿verdad? Que tienes hijos que tienes que estar cubriendo tus otros roles. Pero está también la información con tus clientes, ¿verdad? Y después pensar, no me van a más a dar un trabajo después de esto, pero está tan aprendizado que no sabes la cantidad de anuncias, doctora, que no entran de esta forma, ¿verdad? Claro. Creo que lo que se agrava con los antecedentes de amenazas, por ciertos casos, y el manejo también de cerca del crimen organizado. Tengo que decir que a uno le canta, ¿verdad? Quiero aprovechar también la oportunidad, porque la diputada Joana Ortega ayer, la diputada Rocío Vallejo, en su momento, en su oportunidad, el diputado Roberto González, la senadora Lilian Samanillo, hoy la bancada democrática, la senadora Lilian Samanillo, la semana pasada a favor de la autora Azulí Rolón, y hoy la bancada democrática apoyándonos a nosotras. Por todo este esquema de amedrentamiento, hay violencia política, es algo de lo que no se quiere hablar, ¿verdad? Y me adelanto ya a decir, porque sé que en este programa llega a mucha gente, no es cosa de los surdos, el tema de la violencia política, hasta que te toca a vos aunque quieras maquillar. Claro. Queremos seguir hablando desde ese aspecto también de lo que va ocurriendo, doctora. Queremos hacer una breve pausa. Breve pausa, lo vemos enseguida. Muy bien, 19.50 minutos. Estamos hablando acá de lo que pasó la doctora Pérez en un momento de vulneración de su teléfono y otras amenazas además. Claro. Todo se relaciona, según la denuncia, con fines posiblemente políticos. Hay que recordar que no solamente ostenta este cargo de haber pasado por un establecimiento y por una cartera tan sensible como del Ministerio de Justicia, sino también ahora defendiendo casos penales. La violencia política está muy relacionada con este tipo de hechos. Para usted, ¿guarda relación directa, doctora? Yo estoy segura. O sea, no es una conclusión mía, aparte es una seguidilla de casos, el mío, el de la doctora Zuni, el de otras personas inclusive a quien yo represento que fueron puestas en una situación difícil por los propios organismos, como por ejemplo la Fiscalía. Y coincide que siempre somos mujeres, ¿verdad?, las que estamos en esta situación. En la situación de la ex senadora Katia González misma. Y podemos también nombrar ahora, que yo no sabía, el caso de la concejal de Luque, Belén Maldonado, que le alteraron unos audios adjudicándole cuestiones a su vida privada. Y eso pasaron por medios locales en Luque, ¿verdad?, por medios de comunicación. Es una campaña sucia, ¿verdad?, es un juego sucio. ¿De qué? Y yo creo que pueden haber sectores políticos, pero el problema principal acá es la narcopolítica. Entonces hay un juego entre los que están en el cargo que tienen tentáculos hacia los que están en el mundo oscuro, ¿verdad? Y en esos lugares, como claramente en el bloque anterior había hablado uno de los invitados, están los especialistas en cibercrimen, los hackers que son malos, ¿verdad?, porque están también los hackers que son buenos. Pero en ese sentido, fácilmente, si uno está a disposición para ser contratado para este tipo de cosas, y ahí el poder económico claramente no va a haber problema. Y si no tenemos luego ninguna medida preventiva para esto, uno vive para algo. ¿Y realmente estamos bien, desde tu mirada profesional, doctora, en este tema de protección? No. Nosotros, en primer lugar, no tenemos una ley de protección de datos. Es urgente, ¿verdad?, porque todo el mundo... Es urgente porque nosotros tenemos una interpretación del Poder Judicial en amparos planteados por... Inclusive en la ley de acceso a la información pública, que hasta los funcionarios públicos que hay obligación de informar sobre sus salarios, sus bienes, etc., se hacen, se protegen ciertos datos, número de cédula, dirección. Si tienen hijos menores, los nombres de los hijos, se habla de la cantidad de hijos, pero no el nombre de los hijos. Si la persona con la cual está vinculada, está casada o está en unión de hecho, no es funcionario público, también se le protege su número de cédula o su dirección. Entonces, nosotros eso no tenemos como para que genere la ventilación o la publicación de los datos, tengan algún tipo de protección. Más allá de la interpretación en el sistema de justicia, no tenemos una ley que proteja ni que sancione esa vulneración. Y frente a eso, que también hay que decir que es un negocio, porque las bases de datos comerciales se venden en cualquier lugar, en redes, uno puede encontrar. Por eso yo también creo que se dilata, porque hay muchos sectores que no se mueven precisamente en el ámbito legal, que les conviene tener acceso a ese tipo de información. Y no tenemos mayores medidas preventivas, porque todas las recomendaciones son de reacción, no de prevención. ¿Y a nivel persecutorio, para las personas que denuncian este tipo de hechos con claros tintes políticos, ¿hay confianza? ¿Hay intención de investigar, de llegar realmente hasta el trasfondo de los responsables verdaderos? Yo creo que la Fiscalía de Delitos Informáticos va a llegar hasta donde la tecnología que tengan a merced de ellos les permita. Hasta el punto que ellos puedan llegar, porque yo particularmente no veo que ellos hayan tenido algún tipo de sesión. Inclusive han protegido información privada que se ha divulgado en otros casos, que suele suceder que se filtra, ¿verdad? Pero yo creo que ellos, por lo menos con las herramientas que tienen, se van hasta donde pueden y también echan mano de la cooperación internacional. Ahora, si vamos a poder llegar a saber en ese mundo de las redes, de la red, de la dark web, cómo realmente, dónde termina esto, no sé si eso va a ser posible, ¿verdad? Pero hay que seguir insistiendo, ¿no? Hay que dejarse, sobre todo, no hay que dejarse... Nosotros somos muy de echar la toalla rápido, el paraguayo es muy de fía Elio Vera, ahora en busca del hueso perdido, el que hablaba el doctor Francia, que somos fáciles para agachar la cabeza. Y contra eso tenemos que luchar. Totalmente. Doctora, ¿vos tenés inyecciones políticas, una vez que termine esta parte, digamos, profesional, de trabajar y activar en política partidaria? Me preguntaban, cuando estaba en el carro ya me había preguntado, ¿verdad? Y la verdad que en este contexto no. Me da un contexto muy negativo, pero sí defendería que mujeres insistan en lanzarse en la política, al campo político, justamente vengo de la defensa, un trabajo de investigación en el Instituto de Políticas Electorales de la Justicia Electoral, donde habían analizado la participación y el cupo ese de 20% que establece la ley para las mujeres y uno de los puntos es la violencia política y el acoso y el hostigamiento femenino. O sea, las mujeres que no reciben los hombres siempre se van por el lado de la vida privada, el aspecto sexual que a la mujer le denigra y al hombre le enaltece. ¿El tipo de insulto también, incluso, a veces? Así mismo. Una pena que ese tipo de inconvenientes también trunca un poco la posibilidad de tener a más mujeres en los cargos, ¿verdad? Y bueno, no respondió, ¿verdad? No, pero ya te digo que no por eso. Ahora mismo, no por eso, o sea, por eso yo sí voy a apoyar a todas las mujeres. Entonces, yo particularmente ahora voy a tomar ganar plata, tomar ganar plata. Claro, ojalá que no haya más intentos de hackeo, pero a que le trunquen esa parte laboral también a la doctora. Gracias por venir. Gracias a ustedes por el espacio. Tenemos que hacer una última.